Buenas noches mi gente, nos encontramos cubriendo el evento desde aquí de Flama Villalucre lo que es una reunión previa al evento Panama Reggae Talent Así es, como pueden ver aquí en el fondo, los participantes del concurso están recibiendo lo que son unas pequeñas directrices de todo lo que abarca este concurso Vengan y acompáñenos para ver más de esto Estamos aquí con uno de los participantes del Panama Reggae Talent, nuestro amigo Abraham Escobar Y cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas para este concurso? Bueno, en verdad yo me siento muy emocionado porque para mí sería mi primera oportunidad en esto y veo mucho talento como en los participantes y bueno, pa'lante con Dios Ya saben, los participantes se encuentran sumamente entusiasmados el apoyo para nuestro amigo Abraham a echar pa'lante y meterme duro Estamos aquí con mi amiga Lady G, la única participante mujer A ver, cuéntanos, ¿cómo usted siente al saber que prácticamente es un puro muchacho, puro varones? Puro varones, sabiendo que el año pasado ganó una dama Bueno, es un reto muy importante para mí ya que se cataloga que la mujer no tiene espacio en lo que es el flow, en lo que es competir O sea, este año yo voy a demostrar que a las chicas sí tenemos flow Yeah yeah, Lady G, what is this? Lady G, la dama del danza Vamos a bailar La competencia está súper dura, ya se da media Lady G de talento Bendiciones, deseamos toda la suerte del mundo para este concurso Estamos aquí con nuestro amigo, mejor conocido como El Consentido Y cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para este concurso? ¿Cómo te sientes? ¿Estás lleno de fuerza, animado? Bueno, de todos, muchas gracias por la entrevista, compañero La verdad me siento bien contento y bien agradecido por haberme brindado esta oportunidad, ¿no? Gracias a Dios se me abrió la puerta Y la verdad que venimos con mucho ánimo, venimos con mucha fuerza demostrándole al público nuestro talento y que se sientan, como te digo, se sientan bien identificados con este talento Y bueno chicos, aquí nos encontramos con los organizadores del evento nuestro amigo Eduardo y su amigo Engels Cuéntanos Eduardo, ¿cómo va la recesión aerolímpica del mismo evento? Bueno, todo está listo, ya empezamos a partir de la fecha, ¿verdad? Con todo lo que es la organización del Panamá Reggaetán en 2014 Donde tenemos hasta ahora 18 participantes Todos ya listos para dar inicio a todo lo que son las giras de medios Y presentaciones que vamos a tener a partir de este viernes 13 En los intermedios de los partidos del mundial Vamos a estar presentando dos artistas por intermedio aquí en Flama Villalucre Y bueno, tú Engels, ¿cómo te ven a los chicos? ¿Entusiasmados, animados? Cuéntanos Bueno, claro que sí, muchas gracias entre todas por la oportunidad de dar la entrevista acá en Flama Varangri Para los participantes Yo en realidad veo a los chicos bastante entusiasmados Pienso que cada uno tiene un potencial diferente Un estilo diferente, un género diferente, una voz diferente Que es lo que se busca, ¿no? Que lo que se busca es resaltar el talento de cada chico Y que cada uno puede expresar su talento o su sentimiento a través de la música Y bueno, ya saben, lo esperamos el 19 de Julio Aquí en Flama Varangri de Villalucre El evento Panamá Reggaetales 2014 Bueno chicos, así que ya saben, a apoyar No se olviden seguir a Panamá Reggaetales en Facebook para que estén al tanto Y también buscar información en www.pana.tv.tv para que sepan más de este evento Será hasta la próxima Pazándome la vida, bailando sin parar